Bienvenidos mis queridos muchachos a otro martes acá de Sona Gamer en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD, consolas de actual y próxima generación y equipos de sonidos Hi-Fi Martina 4K. El día de hoy mis queridos muchachos al fin les traigo el análisis de este volante Logitech G29 para PlayStation 4 y PC. Recuerda que si tienes Xbox tienes que buscar el G920 y son prácticamente lo mismo. Entonces si tú tienes PC y PlayStation 4, G29. Si tienes PC y Xbox, G920, ambos de Logitech. En mi caso aparte de eso tengo el Drive Force que es la palanca de cambios de Logitech también para complementar este kit y este kit lo puedes encontrar disponible yo diría que ya más o menos desde el 2017 en adelante. Bueno, la verdad que hoy en día están bastante agotados lo que son los volantes y por ejemplo los otas, los joysticks de vuelo. No sé si tiene que ver mucho con la pandemia, me imagino que tiene que ver mucho con la pandemia, pero en los países donde está Logitech de forma oficial la mayoría ya tiene a la venta el producto para que lo puedas encontrar. Este volante se encuentra disponible en alrededor de unos 300 dólares. La verdad que no es una inversión menor, es una inversión que tiene que tomarse en cuenta, pero a mí por ejemplo que no soy experto, quiero antes que nada explicar esto. Yo este es mi primera vez jugando con volante en consola lejos de las salas de arcade cuando niño y antes de comprar me hice asesorar por gente que sabe mucho del tema y me dijo mira si quieres jugar de verdad el volante, el mejor volante que te recomiendo para que comiences a esto es el Logitech G29. Es un volante de muy buena construcción, de inmediato te salta a la vista, tiene un volante recubierto con cuero que está cosido y también que posee piezas metálicas, por ejemplo los pedales son metálicos, el chip de cambios del volante abajo si es que no quieres comprar el Drive Force aparte, todo tiene muy buena terminación y todo está muy bien diseñado. También a destacar su tremenda compatibilidad, yo lo probé con una cantidad de juegos, miren hoy día les voy a hablar de mi experiencia tanto en Horizon, en Force Horizon 4, en Need for Speed el último, en Formula 1, en Gran Turismo, en NASCAR, en Project Cars, en Rally, etc. en Assetto Corsa, la verdad que probé de todo, así que te voy a traer no sólo en Análisis sino también te voy a decir qué juegos te recomiendo para jugar con bando y qué juegos para jugar con volante, o sea es algo, el Grid también lo probé que no alcancé a capturar pero el Grid también lo probé, pero sin términos primero en esto, qué tal entonces la experiencia, la verdad que para mí que soy un jugador que me intrigaba la simulación y ahora estoy haciendo el experimento de meterme en la simulación tanto con Otas que lo vamos a ver la otra semana con los juegos de combate aéreo como con volante, el cambio fue muy entretenido, la verdad que te devuelve un poquito esa sensación de diversión y de sentirte inmerso en un juego de autos, o sea jugar con volante es otra cosa, jugar con mando lo encuentro muy entretenido, yo me divertí mucho, la verdad que tuve la suerte de poder pillar un G29 y la verdad que este volante es perfecto para comenzar, es un volante de muy buena construcción, es un volante que viene con un Z aparte de tres pedales metálicos que puedes meter ahí lo que es embriague para poder pasar los cambios, tienes el freno, tienes la aceleración y todos tienen una perfecta resistencia, además el volante en sí posee force feedback lo que te permite que puedas por ejemplo regularlo en los juegos hasta qué punto la intensidad y resistencia del volante quieres que sientas y la verdad que en los juegos que lo permite resulta una delicia porque puedes encontrar la calibración perfecta para tu experiencia. Lo bueno de este volante es que tú tienes una muy buena base tanto en construcción como en performance Logitech tiene actualizado firmware y tiene muy buena muy buen soporte para este volante por lo tanto es fácil de con cualquier juego de autos por lo menos todos los que yo probé no tuvieron ningún problema en reconocerlo de inmediato y eso se agradece se agradece cuando no tienes que pelear contra un producto como me pasó por ejemplo en la próxima semana lo vamos a ver con los joysticks de vuelo y tienes el soporte mismo para que puedas en el fondo comenzar lo más importante que es disfrutar la verdad la experiencia anterior que yo había tenido y ha sido un volante muy muy de entrada en un jori me acuerdo que me salió salía como 60 dólares y la experiencia es otra es otra yo no me había yo pensé yo bueno en mi ignorancia yo pensaba que los volantes eran casi todos igual la verdad que me abrieron los ojos por la gente que sabe con la que me hice asesorar y la experiencia es totalmente distinta la sensación que tienes de controlar absolutamente el vehículo de que los movimientos que estés viendo en pantalla sean lo que tú estás haciendo de tener un volante sólido de calidad en las manos es totalmente otra los giros las vueltas los drift que se yo todo en este volante todo lo logras muy bien de hecho si te gusta la simulación y quieres experimentarla en juegos de la mejor forma posible en vehículos este es el volante que yo te recomendaría si ya después de esto tú te das cuenta que te gustaría meterte a esto ya de forma casi profesional o meterte a esto ya de forma mucho mayor ya te diste cuenta que esto es lo tuyo puedes dar el siguiente paso a volantes mucho más costosos como los Ford Master Pro 300 etcétera y de ahí mucho más arriba conocí en este viaje que hice esta semana como investigando practicando jugando conocí youtubers que incluso tienen por ejemplo que se yo unos simuladores que valen pero millones que son pero maravillosos ya pero a todo nivel hasta con con ahí con con efectos especiales afuera o sea el cielo es el límite pero si quieres tener una buena experiencia comenzando esto es lo que te recomiendo insisto yo tuve una experiencia mejoría antes pero la verdad que la encontré ninguna gracia me costó mucho manejar encontré que era todo desagradable y al final me olvidé de probar un volante y seguí con control esta es la primera vez que probé un volante que me gusta que siento entretenido y que siento que en algunos juegos anda perfecto y en otro la verdad es que para nada y veamos eso ahora qué juegos son los que yo más te recomiendo que puedas jugar con volantes sin duda que todos los juegos de code masters para mí mi juego favorito que fue el que menos esperé que fuera mi juego favorito de todos los juegos que probé fue el fórmula 1 2020 amé el juego algo que jamás me habría imaginado yo a ver antes del volante para mí mi juego favorito eran los forza forza horizon 4 y forza 7 eso era lo que yo más jugaba me divertía lo entretenía lo encontré increíble post volante mi visión de los juegos cambió completamente y el juego que menos me gustó jugar con volante fue el forza horizon 4 a ver voy a partir primero de lo de lo que más me gustó la verdad que los juegos de code master como el fórmula 1 2020 me encantaron con volante los encontré exquisitos permiten un nivel de configuración y calibración que tú logras con el auto exactamente lo que tú quieres y en el caso mío que yo estoy empezando te permite también meter al principio algunas ayudas que se dio cambios automáticos que te muestra una línea cuando tienes que empezar a frenar tienen muy bien su curva de aprendizaje hasta un punto donde puedes llegar a afinar mucho tu nivel de volante me encantaron el sistema de carrera que tiene fórmula 1 2020 la verdad que me sorprendió jamás esperé eso y la experiencia fue absolutamente exquisita también la experiencia fue muy buena en el rally en el rally de outmaster rally rally el dirt rally 2.0 fue el que jugamos y la verdad que también fue muy buena experiencia la encontré entretenida me gustó también sentí el volante unido a mí no sé no me sentí luchando con el volante obviamente al principio la primera jugada es muy tosca y hay que empezar a calibrar pero para mí no fue difícil y nuevamente me sentí unido al volante también en playstation 4 porque este es un volante para usar en playstation 4 tuve muy grata experiencia con gran turismo sport la verdad que súper bien el juego también te reconoce el volante la el nivel de calibración es mucho menor en consola pero la verdad que se me hizo divertido se me hizo entretenido y si bien no logré esa unión a ver cuando juego fórmula 1 2020 es como si me fusionara el vehículo es increíble lo que se logra jamás insisto jamás esperé que se fuera el juego que más me gustara acá no logro ese nivel pero si lo paso muy bien entonces pude disfrutarlo también probé el drive club por ejemplo también de playstation 4 y si la experiencia fue la verdad que me dejó con un gusto un poquito en agridulce punto uno porque el juego ya no tiene soporte no tiene servidores y la verdad que no permite mucho metida en mano entonces como a la suerte no 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 fue bastante mediocre la experiencia en realidad no es de lo mejor otra experiencia muy entretenida fue en el juego de nascar en los nascar hit tanto en playstation 4 como en pc el nascar hit la verdad que lo disfruté muchísimo es muy entretenido si te ahora no sé si le guste nascar y yo creo el tema de ese tema que realmente es tan lineal la pista pero también te hace sentir ese tema de simulación de que bueno son 50 vueltas por ejemplo el indie que se yo tienes que pasar a pit a mí el tema del pit me encanta por ejemplo en fórmula 1 2020 ayer estaba en una carrera que era de 15 vueltas estábamos en moza y la verdad que partí partí muy atrás y de repente como la mitad como la vuelta séptima me empecé a despegar a despegar a despegar llegué adelante estaba súper en velado y de repente escucho la voz tienes que ir a pit obligatoriamente estamos sin gasolina los neumáticos están para la escoba y yo los nervios y yo pucha qué hago y al final el auto se me meta me empiezan a pasar me empiezan a pasar salgo del pit rajado iba como el que como en el puesto 7 voy giro 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 décima y entran los seis primeros a pit y nuevamente tiene todo ese tipo de cosas que a lo mejor a ver yo siempre he dicho que la entretención es subjetiva depende cada uno a mí eso me entretiene me encante me hace disfrutar después verme en el podio fue una una sensación después de jugar me de estar media hora tenso al volante que no la cambio por nada la verdad que me hizo sentir mucho más satisfacción y más diversión que por ejemplo estar corriendo arrancando de cara desde la policía en el for speed que es otro juego que la verdad que es el que menos disfrute a ver seguimos entonces hablando ya les hablé de los de code master la verdad que todo es perfecto en la sota corsa competiciones no es de con master pero la verdad que es muy similar al fórmula 1 pero es más tosco todavía lo que es control cuesta mucho más pero sí sí me dan ganas de volver a probarlo o sea considero que a lo que es en los vehículos gt esto vendría a ser como lo que es el fórmula 1 2020 a los fórmula 1 en cuanto a otra experiencia de juego increíblemente los juegos bueno a los que saben de volantes me dijeron bueno qué es lo que esperaba si eso es así yo no me lo esperaba pero los que menos disfruté fueron los juegos más cerca de el need for speed por ejemplo se maneja como si fuera una seda con el volante no tienes que luchar nada se maneja solo prácticamente no necesita no necesita frenar pero después intenté jugar por ejemplo un aceto curso o algo así me fui al carajo era como si no hubiese avanzado nada no hubiese aprendido nada entonces como que lo desintalé inmediato y no vale la pena aparte que estar arrancando de la policía la verdad que considero que no sé a mí no me divierte eso y después probé el forza horizon 4 un desastre con volante encuentro fue el juego que menos disfruta con volante no tiene ningún tipo de configuración a fondo no te permite calibrar nada y la verdad que el volante te gira automáticamente el vehículo se va al carajo cada rato no está pensado para volante ese vehículo ese juego se nota automáticamente el forza 7 se maneja mejor con volante te permite el mejor sinergia sin duda pero no al nivel de los de los de codemaster que sin dudas fueron los mejores que disfruté en el proyecto se me olvidó también mencionar el proyecto de cárcel la verdad que probé el 2 si se me divertía harto lo encontré bastante bueno con volante pero la verdad que ya estaba marcado con el aceto corso y con él con el fórmula 1 los encontré pero me dejaron muy acá arriba entonces ahí hay que ver qué pasa sinceramente muchachos los juegos que más disfruté fueron el fórmula 1 2020 el acepto el acepto corso competiciones el dirt rally 2 el gran turismo sport el nazcar hit 5 me gustó mucho esos 5 los disfruté muchísimo los que menos me gustaron fueron el horizon el forza horizon 4 el need for speed el drive club y el grid que lo probé también se me olvidó nombrarlo el grid que también es de codemaster que no me gustó para nada la verdad que no con volante no considero que esos juegos que te nombre que no me gustó juegalos con un control con un joystick se disfrutan muchísimo más con volante te recomiendo los del otro lado y te insisto si quieres comenzar este camino lo que te que al menos nos trae un tremendo tremendo volante yo la primera vez en el unboxing te dije que si querías comenzar probarás un thron master 80 o de repente un volante de hori hoy día me retraigo eso me retracto eso si quieres empezar a jugar simulación en volante este es el volante que te recomiendo el logitech g29 es un tele es un es un volante de exquisito o sea recuerda que si tienes xbox el g9 20 te va a hacer enamorarte de esto te va a hacer descubrir si definitivamente es lo tuyo pero no te va a arruinar la experiencia que pasa cuando lo intentas con un producto a lo mejor de mucha menor calidad los juegos ya te nombre qué juegos te recomiendo no y te insisto si lo tuyo son los juegos arcade ni pienses en volante te recomiendo que tengas tu joystick y que lo pases súper bien con el joystick la verdad que forza son cuatro con joystick es otro mundo es muy divertido muy entretenido lo mismo need for speed lo mismo grid pero con volante la verdad que se abre otro mundo de cosas que insisto yo jamás en mi vida pensé que me iba a gustar tanto fórmula 1 y hoy día estoy viendo esta carrera de le mans y cosas así me tiene súper enganchado así que dedo para arriba el volante es exquisito ojalá lo encuentres a un buen precio de 300 dólares ojalá menor ojo con los scavengers que realmente se agotan los productos y te los venden a mucho valor ya vamos a hablar de eso con el otras pero de momento de para arriba súper recomendado exquisito volante muy buena performance muy buena compatibilidad con los juegos con pc con playstation llegar y enchufar en playstation sin duda dedo para arriba la palanca de cambio la verdad que la estoy recién usando por eso no quiero irme a fondo pero funciona perfecto también es llegar a enchufar a los pedal a perdón al volante y la reconoce inmediatamente en pc tienes que bajarte el logitech el programa de logitech que te coordina todo bastante fácil y nada más es bastante simple así que bueno espero que les haya gustado este programa espero que ahí me cuenten su experiencia también si han tenido experiencia con volante que juego les gusta que juegos no en el canal en el segundo canal que tenemos que el máquina play estoy subiendo algunos vídeos de repente después hago gameplay etcétera así que los que les gusta verlo recuerden que esta máquina play para ver ya lo que es más a fondo con juegos es un canal exclusivamente de juegos que es como un gustito que me la verdad que no lo ve nadie pero me gusta me entretiene me hace sinergia como terapia y bueno gracias por suscribirte un abrazo grande por activar campanita notificaciones por desactivar el blog y si nos quieres apoyar ya lo sabes el camino es unirte a la nación martina en www.patreon.com.mastina4k un abrazo gigante los quiero mucho que estén muy bien chau chau y 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 g y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.